Bueno chicos, estoy delante de la buena vida. Hoy tenemos un concierto de jazz, que el grupo se llama, a ver si lo digo bien, Jove Dixieland Band. Y como veis aquí tenéis el cartel, todos los jueves y algún viernes por aquí tenéis conciertos diferentes, uno de música clásica, cantautores, folk, así que no os lo perdáis. Hoy jueves con un concierto de jazz, que es el Jove Dixieland Band, ¿no? Con Jordi, me encuentro el director. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos Jordi, ¿cómo es esto de dirigir un grupo de jazz? Pues bueno, las formaciones, jazz básicamente no trae dirección, cuando son formaciones pequeñas, pero una formación grande como esta, de entre 7 y 10 músicos, necesita una labor de conjunción del grupo. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, hay que decir que nos vienen de lejos, de Castellón, ¿verdad? Sí, de Castellón de la Plana. Bueno, ¿cuántos instrumentistas traes? Cuéntanos, ¿y qué hace cada uno? Estamos hoy con 10 músicos, ¿somos 10? Sí, con 10 músicos. Y bueno, lo que está es el repertorio de Dixieland habitual. Hay un clarinete, un flautín, dos trompetas, uno que toca la voz lead trompet, yo que hace contrapunto, un trombón, una tuba, una caja y un banjo, y un flixcorno tocando el papel de saxofón. Y bueno, es un poquito recrear el repertorio de la Dixieland de los años 40, y nada, es lo que vais a escuchar esta noche. ¡Gracias! 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 Estamos aquí con Fermín. Bueno, Fermín, acabamos de ver a Jove Dixieland Van. ¡Jove Dixieland Van! A mí también me costó aprenderlo, ¿eh? Es difícil de pronunciar. No, pues en vez de pronunciarlo hay que venir a verlo. Ya los que hemos tenido la suerte de venir a verlo, pues hemos disfrutado. Bueno, estuvieron genial, sí. Estaron buenos. Pues que sea así, que aprovecharé de decirle a la gente que hay más conciertos como estos durante agosto y septiembre, entonces, bueno, ya los tendremos informados para que vengan a verlo y disfruten como nosotros. Todos los miércoles, ¿no? O sea, todos los jueves. Sí, los jueves menos uno, que me salto ahí, que tengo un viernes por ahí perdido, pero sí, todos los jueves hasta el 5 de septiembre, que es el último, que creo que cae en miércoles. En miércoles, ¿no? En miércoles, pero vamos, sí, los jueves, hay dos jueves, un viernes y un miércoles. O sea, pero son todos al principio de la noche, a las 10, 10 y media. A las 10 y media, a las 11, les vamos a poner, sí, porque es un tipo de música un poquitín, a lo mejor, especial, buena música sobre todo, pero especial y diferente de lo que ponemos habitualmente todas las noches. Entonces, lo que queríamos traer un poco de movida, como hoy el jazz, el otro día, el próximo día viene la música clásica, folk, ir cambiando, que la gente vea otras cosas. Pues bueno, aquí estaremos, invita a la gente a que venga aquí todos los jueves. Eso está hecho, estáis invitados a venir, es entrada libre, informaros en la página web o en televisión en Sin Complejo, seguro que saldrá, o sea que os esperamos.